Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas a todo el mundo. Otra vez estamos aquí en el podcast Tertuliacos, el cuarto programa. Este podcast está dedicado a los videojuegos principalmente y somos un grupito de amigos que nos contamos para hablar de todo lo que se nos ocurra. Somos de La Orden Gamer, nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Youtube, en un montón de sitios. Y estamos hoy aquí reunidos los mismos de siempre. Empezamos por Jota, ¿qué tal Jota Butcher? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal lo llevas, bien? Muy bien, perfecto. ¿Qué tal por el salón del manga de Jerez? Pues me lo pasé, vamos, como un niño chico, la verdad que me lo pasé pipa. Esperaba que hubiese un poquito más de gente, pero también fui el día menos indicado, que fui el viernes. Hombre. Pero bueno, aún así me lo pasé bastante bien. Sí, bueno, un saloncito del manga siempre es algo diferente. Sí, claro que sí. Está muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos también al Estudio Soberano, el Dragón. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ti no te pregunto nada, porque tú... ¿Dónde has estado? Bueno, yo, pues, ir a trabajando y empezando... Estudiar. Empezando otra vez en la universidad, volviendo otra vez a las andadas. Ahí, ahí. Muy bien. Tenemos todavía por ahí a nuestro amigo Retroyosu. ¿Qué tal lo llevas? Muy bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Muy bien, ¿qué tal lo llevas? ¿Bien? Bien, bien. Ahora que están dominados mis hijos, bien. Perfecto. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial que es también otro podcastero, ¿vale? Que está ahí en la taberna del androide. Seguirlos, escucharlos, ¿eh? Que son muy buenos. Hace cuatro días pusieron un podcast. Lo tenéis ahí también en iVoox. Y se llama Pere. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pere, ¿qué tal estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, aquí estamos. Pues mira, hemos invitado a Pere porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que yo consideraba que sí que podría entrar porque es un tío que sabe bastante porque juega a mucha multitud de juegos. Ya sabemos que mucha gente está siempre con el FIFA y con el Pro y con el Call of Duty, pero hay más juegos más allá. Entonces, decidimos traer a Pere porque hoy vamos a hablar de lo que es más importante en un videojuego. ¿Qué es lo que consideráis más importante? Narrativa, gráficos, jugabilidad, entretenimiento. Ya sabéis que tanto los retro como Air Dragon son aficionados, muy aficionados a lo que es el retro. Pero ellos te pueden decir que quizás la dificultad, porque ¿cuánto tiempo, Retroyosu, te has pegado, por ejemplo, con el Ghosts'n Goblins? Collons, sin cara no me lo he pasado. No me lo has pasado. Imagínate. Horas y horas y horas y volver a empezar, volver a empezar. ¿Y era un buen juego o un mal juego? Un gran juego. Un gran juego, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, con Fallout 4, ¿qué te parece? Fallout 4, pues muy colorido. Me parece muy colorido y poca chicha. Y poca chicha. ¿Pero es un gran juego o es un mal juego? Hombre, si hablamos del 4 no me gustó tanto como el 3. A mí me es que el 4 me defraudó muchísimo. Ya está. Son muchas horas de juego ahí. Sí, también, pero no tiene chicha las conversaciones. A ver si me entiendes. Porque da igual que hagas una que otra, que realmente no va a pasar casi nada de diferencia. ¿Y es Dragon? ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Es un gran juego cualquier lego actual? Hombre, a ver. Cualquiera, venga, vamos a batizar. El lego a 20 years. Por ejemplo, bueno, el lego, cualquier lego es más entretenido, más que dificultoso. Porque dificultad no tiene ninguna. Te matan y vuelves a aparecer, te matan y vuelven a aparecer. Y lo que más es el entretenimiento, la emoción de verte personajes que ya conoces, ir desbloqueando a esos personajes, utilizarlo, las situaciones. Más que nada es el entretenimiento, la dificultad, claro, está en los juegos antiguos, en los juegos clásicos, de los 80, 90. Y es que eso es lo que nos tiene ahora mismo lo que es esta generación. Nos dan demasiados checkpoints, nos dan demasiados puntos de guardado, nos dan demasiadas cosas que nos facilitan el seguir avanzando y esforzarnos por conseguir las metas y los objetivos. Así es. ¿Y tú, Buncher, qué opinas? Cuando salió Super Mario, el concepto de juego de Super Mario, aquel juego de plataformas de tirada hasta el final, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Fue un cambio grande o no fue un cambio grande? El nombre de Super Mario que te refiere al primer Super Mario. Claro, cuando apareció el primer Super Mario. Claro, pues, hombre, lo que más destaca a Super Mario creo que es la dificultad. Pero lo que más le destaca. El concepto ya es diferente también. Sí, claro. Yo, para mí, lo que más me llama la atención de un juego, hombre, también tiene que ver el tipo de juego, pero lo que más me llama a mí la atención personalmente es la jugabilidad y los gráficos. Yo a los gráficos les doy bastante importancia porque ya en el tiempo que estamos, yo creo que tanto para consola como para PC hacer juegos con malos gráficos a propósito o por dejadez yo creo que es imperdonable. Por eso estás todo el día enganchado al UFC 2, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista. Y tú, Pérez, a ti te lo voy a preguntar más fácilmente. ¿Cuál es el último juego bueno, bueno, que te haya gustado? O sea, que me haya gustado o que me haya flipado en colores. Que me haya flipado en colores. Pérez Insight, directamente. Vaya crítica, ¿eh? Buah, buah. Qué juegaco, por Dios. Qué juegaco. O sea, es un juego... Es, de momento, para mí, lo mejor que he jugado este año, por encima de todo. ¿Tú crees que ganará el Indie del año? El Indie seguro, el Goti no creo, pero el Indie seguro. No, Goti seguro que no porque, a ver, es que el Goti, estamos hablando de que la votación es muy diferente. No, no... Por eso. Muy diferente. Y Indie, aún así, hay dos más que de momento están ahí, que son Firewatch y The Witness, que están ahí... The Witness, pero ganas de probarlo, ¿eh? Es, es... o sea, te peta la cabeza con ese juego. Furywatch. Brutal. El juego que se dedica a andar. Muchas polémicas salieron con el tema de No Man's Sky, con el tema de Furywatch, con el tema de... El juego que regalaron en el Plus. No me acuerdo, recórdamelo. Sí, creo que tú lo hiciste el otro día en directo. El Journey. El Journey, exacto. Son juegos de sensaciones, son juegos de sensaciones que no son juegos de... A ver, sí, tiene un gran peso en la narrativa, pero en realidad son juegos de sensaciones. Cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su cosa. Yo pienso, por lo menos, con No Man's Sky, no espero que me maten, porque a mí No Man's Sky me parece un grandísimo título. Yo, perdonadme, pero me parece un grandísimo título, porque sí, vale, es un Minecraft del espacio en el que vas a hacer exactamente lo mismo. Y con la numeración lógica te va a cambiar un poco el modelaje, pero al final el juego es el mismo. Pero estamos hablando de el juego de caminar, el juego de ir con la nave y el juego de llegar a la montaña. Si nos ponemos todos en ese tipo de concepto, claro. Bueno, pero es que No Man's Sky tiene un problema añadido. Y es que, es decir, este tipo de juegos, rollo Día de Esther o el Firewatch mismo, se basan, o sea, tienen un punto de narrativa importante. Y el problema de No Man's Sky es que, o sea, es que no tiene nada. Es decir, es un juego que está bien, está bien, es correcto, pero es un juego que no cuenta nada. El juego, claro, andar sin que te cuenten nada, pues no sé, no es. Así es, así es. Pero, por ejemplo, para un artista gráfico, yo creo que es un artista gráfico, a ver, estamos hablando de una categoría de un artista gráfico que está categorizado como indie, cobrado como AAA, pero está categorizado como indie. Entonces, tú hablas con un artista gráfico, por ejemplo, en la quinta generación, en el programa 3 que pusimos este domingo, sale un artista gráfico. Y tú lo oyes hablar y es lo que piensan muchos, piensan muchos. Dicen, yo este juego no lo veo por la jugabilidad, veo por cómo han hecho las figuras, cómo han conseguido hacer el espacio, cómo han conseguido hacer el camino, el recorrido de las naves. Dice, todo el trabajo que hay detrás, en ese sentido. Entonces, claro, otro punto diferente de vista, como puede ser tanto de un desarrollador, un artista gráfico o un jugador. Al final, los videojuegos son para jugar, pero bueno, yo creo que no es mal juego. Para mí no es mal juego. También es verdad que hubo mucha polémica, ¿verdad, Buncher, con el tema de las devoluciones? Sí, bastante, hombre, es normal, porque la gente suele reservar los juegos sin saber cómo son realmente a la hora de la salida. Pero eso es lo que pasa con el hype, que te lleva a los desengaños. Pero, vamos, yo creo que en el caso de Nomás Sky es bastante normal, porque yo, vamos, ni lo pienso tocar con un palo, vamos. Con un palo. ¿A ti el día que te veamos jugar a un indie que te guste? Vamos. No, a ver, yo juego a casi todo o a todo prácticamente, porque... A ver, ¿juegas o los pruebas? No, juego también, mira, al Triki Towers lo pasamos bastante bien. Hombre, es muy intenso el Triki Towers. Sí, para jugar online es bastante bueno, la verdad. A mí no me... Ese, por ejemplo, a mí no me dice nada. Sí, pero no soy cerrado de mente para los juegos. Me gusta probarlo todo, pero, hombre, hay un tipo de juego que me gusta más que otro, eso está claro. Claro. Josu, estás ahí, apagado. No, no, que va, estás leyendo cosas. Lo mismo, ¿cuál es el juego, último juego que te haya gustado bastante, que has probado? Hombre, que me haya gustado mucho y tiene gráficos normales, pero una gran historia es el Valen Heard, como se diga en inglés. Valen Heard, sí. Otra historia dura. Dios. Pues aquí esto que lo categorizarías como indie o como triple A. Hombre, pues no sé. Hombre, es de historias triple A, la verdad, porque es una historia, vamos, a mí, vamos, mi mujer y yo estamos jugando y los dos llorando como magdalenas. No, es un estudio triple A. Ubisoft se ha puesto encima de Vale Ángeles. La verdad es que es un juegazo. A mí me gustó, me gustó bastante. Sí, a mí también, a mí me encantó. A mí no me gustó, me encantó. ¿Pero por qué? ¿Por la historia? ¿Por la jugabilidad? Hombre, la jugabilidad es bastante sencilla, ya lo sabes. Pero es la historia que cuenta. No sé, porque si te metes dentro de la historia, lo lees todo lo que te dicen y todo eso, te metes tanto dentro del juego que yo no pienso en los gráficos, yo pienso en una buena historia, normalmente. Y si tienes buena historia, me da igual que sea pixelado o que tenga un 4K, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo qué sé. Hombre, a mí me gustan más los retros, ya lo sabéis. Hombre, está claro. ¿Y entonces? ¿Cuál juego retro? Hombre, mi juego por, vamos, porque muero por el de Skid, el de Miracle World. Ese juego es el primero que jugué con una consola propia y me enamoró del primer día y sigo jugándolo y sigo jugándolo y no me aburro nunca, ¿ves? No, de verdad. Para mí es el mejor juego que tiene Master System, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos mejores, pero para mí el mejor es ese. No, de verdad. ¿Y tú, S-Dragon, qué opinas de lo que va a venir ahora o no? ¿Te gusta alguno o no? A ver, es que la cosa es que depende. ¿Depende de qué? Si me has flipado por una cosa o si me has flipado por otra. A ver, te comento. Último juego, ¿vale? Que yo haya jugado medianamente y me haya gustado ha sido el Uncharted 4. Bueno. ¿Otros que me van a matar? ¿La película interactiva? Llámalo, sí, sí, no, a ver. Yo doy la razón de que, vale, que tiene mucha cinemática a lo mejor, que es muy pasillero. Sí, pero, quiera que no, viene ya de una saga anterior. Viene de una saga anterior que a mí me ha gustado desde el principio. Quiera que no, ya te haces con el personaje. Te interesa lo que le pasa. Entonces, quiera que no, te engancha. Porque no hay más remedio. Yo, como te dije en otros vídeos o en un vídeo en específico, a mí lo que más me gusta de un juego, a ver, tiene que ser un conjunto de todos. Pero, realmente, yo creo que lo que más importa es que enganche. Sí, hombre, a ver, Uncharted engancha. El online, yo, la verdad es que no puedo opinar porque no... A mí me enganchó más el online que el propio juego. Pero es que a mí, de Uncharted, me quedaría con el 2. Yo reconozco que me quedaría con el 2 porque en el 4, a ver, espero no hacer ningún spoiler y matar a nadie. Sí, pero a mitad del juego se acaba. Para mí se acaba el juego. Es un... Hostia, se me hace hasta tedioso. Tengo que terminármelo pues porque ya lo tengo y me lo tengo que terminar. Pero llega un momento en el que se me hace tedioso. Del 16, que es el capítulo que más me gusta. En adelante se me hace ya, vamos, tedioso. Tedioso y pesado. Hombre, el favorito mío es el 2 también. El 2. Fíjate, no. De hecho... Pero lo que te comentaba es eso. La cosa es que te enganche el juego, ya sea por su historia, ya sea por su jugabilidad, ya sea por su dificultad, ya sea por lo que sea. Porque, por ejemplo, un juego que me ha gustado mucho por su jugabilidad y me lo he pasado de puta madre, es el Broke Force. Fíjate tú. Sí. A mí, por ejemplo, sí me gustó. Me gustó mucho porque la ironía que metía hacia las películas. Claro, pero fíjate, no tiene nada que ver con los gráficos, porque los gráficos tú los ves y tú dices... Hombre, pero el pixel art está de moda también. Hay que contar que el pixel art es una moda que se han sacado ahora también. A ver, sí, los 8 bits y los 16 bits siempre han estado ahí, pero lo que es el pixel art está de moda ahora. Y muchos conceptos actuales, como por ejemplo en el nuevo Aragami, los gráficos que están vendiendo en el nuevo Aragami que va a salir dentro de nada para PlayStation 4 y PC, creo que si no me equivoco. Es lo que viene ahora, ese tipo de gráficos en el tema indie, ese tipo de gráficos que no... Es que claro, están hablando de que son un poco los polígonos un poco más alineados, pero no sabría decirlo exactamente. Pero vamos, ni es pixel art ni es un gráfico plano. Pero vamos, la verdad es que ese tipo de gráficos es lo que viene ahora. Por ejemplo, en lo que es en el mercado independiente, estamos hablando. Estamos hablando. Pero vamos, juegos buenos, 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 buenos que he jugado yo. Tanto con un chart, yo los cogí, me los alquilé y me los pasé el 1, 2, el 3, me los pasé en el fin de semana. ¿Gustarme? Me gustó, claro que me gustó. El 4 no me gustó, sí, pero me fue un poco tedioso, la verdad. Y juegos buenos que he jugado yo, muchos, muchos. Ahora estoy con, ya lo diré, con un RPG que salió hace 10 años. Lo han sacado ahora remesmerizado para Nintendo DS, en Dragon Quest, Dragon Quest 7. Y bien, sí, sí, sí. La verdad es que está bastante bien. Han mejorado un poquito los gráficos, pero la jugabilidad sigue siendo la de Prestige 1. Así que, así que perfecto. Perfecto. A ver, Josu. Cuéntame. Volvemos otra vez contigo. ¿Qué quieres que te diga? De un juego, ¿qué te gustaba más? ¿Una máquina recreativa o una consola? ¿O un PC? Hombre, una recreativa por, vamos, por tenerla, ¿no? Eso estaría muy guapo, tener una recreativa en el comedor de casa, ¿no? Pero bueno, mejor un PC, no sé, es que depende, depende. Es que no sé qué decirte exactamente. Porque depende de la consola y depende del PC que vayas a tener, pienso yo. Yo qué sé, yo la consola que más he disfrutado he sido la Super Nintendo. Porque he tenido más juegos, era la edad que tenía que jugar más también. Y yo qué sé, yo qué sé. Por ejemplo, ahora mismo tengo la Play 4 que la tengo guardada, la tengo aburrida. No juego nada, ¿sabes? Yo no voy a hablar de Play 4, que no la tengo ya. Me la he quitado, me la he quitado. Pero vamos, ¿y tú, Suko? ¿Qué opinas? ¿Recreativa? ¿Consola? ¿Ordenador? Pues que yo estoy igual que yo, Suko. Es que yo soy también muy amante de los retros, pero también soy muy amante de la generación de ahora, ¿no? Yo me encantaría tener una recreativa, es más, tengo el proyecto de tener una. Pero también me gustaría tener una Play 4 o una Play 5 cuando salga, porque también me gustaría jugar a los juegos que van saliendo. En este caso, pues me quedaría, te diría el PC, no por nada, porque no soy muy pecero, pero quiera que no. O sea, un PC acabará siendo retro y next gen, porque puedes meter las dos cosas. Exacto, tienes las emulaciones, sí. Tienes las emulaciones, llegar a un punto en que ya puedas emular Play 4, Play 5. Yo creo que ya al fin y al cabo la industria del videojuego, de las consolas, ya va a ir decayendo en algún momento y va a mezclarse con el PC y va a desaparecer lo que es la consola de sobremesa. ¿Tú crees que es lo que ha hecho Xbox con Windows 10? Pues no te extrañes. Yo creo que sí, que yo creo que ya es el siguiente salto. Pérez, que te tenemos ahí calladito. Yo escucho y aprendo. Y aprende, no, no, venga, tú, habla que tú sabes, que tú sabes mucho. Dime, pregúntame, pregúntame. Lo mismo, ¿tú qué eres más? Recreativa, consola, PC. Yo para jugar siempre consola, porque yo, es decir, recreativa, sí, bien, me encantan recreativas y demás, pero, y ordenador, lo que pasa es que yo trabajo con ordenador todo el puto día y yo necesito separar lo que es trabajo de ocio. Con lo cual yo siempre, siempre juego en consola. Me tiro en mi cheslong, me pongo el ordenador, le digo la consola ahí en plan bien y para adelante. Y yo disfruto con el pat en las manos, con mis auriculares y a tope. O sea, yo para jugar siempre, siempre, siempre consola, siempre. Así es, así es. Yo también, eh, a mí me pasa lo mismo, también estoy todo el día delante en un ordenador. He sido mucho tiempo PC Gamer, mucho, 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 mucho tiempo. De hecho, hasta Legión, hasta Legión, o sea, desde Vanilla hasta Legión, he sido PC Gamer. Pero me apetecía probar la nueva generación. PlayStation 4 ya ha desaparecido de mi casa, me quedo con Xbox. No por el color, sino por la economía, realmente, porque PlayStation 4 se vende muy fácilmente y Xbox es infravalor en cuanto entra en tu casa, de precio. Estamos hablando de precio, no de máquina, sino de precio. Porque a mí realmente los gráficos, pues no, no me importan. Porque no, yo los gráficos no, me da igual, porque te puedo jugar en un móvil, a un juego alguna vez a la serpiente, ¿no? En el Nokia aquel. En el Nokia de Thor en el 3310. Boucher, ¿tú qué eres? Pues yo casi, casi siempre he sido de consola, y soy de consola, porque también tuve mi tiempo que solo jugaba prácticamente a PC. Pero, ¿qué pasa? Si tuviese el suficiente dinero, tendría todo. Recreativa, un buen PC Gamer, y todas las consolas que han existido y que existirán. Vamos, lo tendría todo, ¿sabes? Porque cada plataforma ofrece su experiencia, su forma de jugar, y yo creo que hay que probarlo todo para disfrutar todo lo que ofrece el mundo gamer. Yo creo que eso enriquece bastante a un apasionado de verdad de los videojuegos, que no hay que cerrarse. Si uno se cierra, yo lo comparo mucho con la comida, ¿no? Porque si tú solo te gustan las hamburguesas, ¿por qué no vas a probar tan bien la pizza? O yo qué sé, o la pasta. Lo comparo mucho con eso, porque es una tontería muy grande. Cuando se pelean los X-Vocer con los Sonier. Lo comparo muchísimo. Es que para mí es la comparación perfecta con McDonald's y Burger King. A ver, si tú puedes ir a los dos sitios, ¿por qué solo vas a uno? Porque Burger King tiene mejores patatas fritas. Es que puedes disfrutar de las dos. Pero en el McDonald's te echan menos agua, ¿no? En la Coca-Cola. Aunque luego te incline por una más que por otra, ¿vale? Pero por lo menos disfruta de las dos, es mi opinión. Así que por mi parte, yo, si fuese rico, tendría todo. Muy bien. Mira, escucha una cosilla que cuento yo. Hablando de gráficos, jugabilidad, historias, ¿no? El otro día, a mi hijo le puse Super Mario 3 y se tiró media tarde jugando en Mario 3. Y me dice, oye, pues el juego está muy bien, ¿eh? Me gustan más que los muchos que tenemos de la Play. Y yo, claro, tío. Hay muchos mejores juegos que de la Play. Claro que sí. Pero es lo que pasa, que mucha gente no prueba otras cosas y solo quiere lo último, lo último, lo último. Aquí todavía probamos, aún tenemos el Spectrum montado, ¿eh? Tengo una televisión solo para el Spectrum ZX3. Así que, aquí aún le damos algo. La gente tiene que probarlo todo y así que valores. Y después cada uno que elija lo que quiera. Respecto a videojuegos, ¿eh? Respecto a videojuegos. Sí. No, pero tú sabes lo que pasa, que es que la gente se pasa mucho a consolas, más que nada por la comodidad. Sí, sí. ¿Sabes? Yo pienso eso. ¿Comodidad? Sí. A ver, te explico. Pienso que es como... A ver, yo soy de consola, ¿eh? Yo... Y no es... Fíjate, soy de consola, pero es verdad. Yo consumo lo que es consola por comodidad. Porque si te das cuenta, la gente hoy en día dicen, venga, los gráficos, los gráficos. Un PC, y eso está clarísimo, va a tener... Le va a dar 30.000 vueltas a una consola. Está claro. Pero aquí entra siempre lo mismo, porque el problema de... Yo creo que el problema de todas estas encuestas, foros, etcétera, está... Bueno, nosotros ya pasamos... Estamos en los 30 para arriba. Entonces tenemos otro concepto diferente, pero... Claro, tú ahora, por ejemplo, tú tienes un niño y en las comuniones lo primero que hacen es que regalas un PC. No, vamos a regalar a PlayStation 4. Entonces, muchas veces la gente que, como internet ya está a la orden del día para todo el mundo, en los móviles, en el ordenador, en las televisiones. Entonces, todo el mundo busca información. Entonces, yo lo que pienso es que el problema está en que al ser tan globalizado el concepto videojuego, está también muy abierto a edades. Entonces, no se puede tener... Claro, yo me refiero a adultos. Exacto. Oye, a un niño no le va a regalar, como tú dices, un PC gamer a último modelo. Pues a verlos, ahí lo sé, por ahí. Que sí, que sí. Sí, hombre, sí, claro. Y se llaman ratas. Bueno, se llaman ratas. El problema que yo creo que es no... El filtro, yo lo hago con mi hija, por ejemplo, ¿vale? Yo juego al ordenador con mi hija porque me gusta mucho. Más que nada porque lo veo el ordenador como un libro. Es información pura. Entonces, para los niños que están aprendiendo porque ya viven en una edad tecnológica, tú a tu padre le dices, pues enchufa el ordenador, ¿qué te va a decir tu padre? Póngelo tú que no sé cómo va. Pero yo llego a casa y le digo a la niña, venga, vamos a grabar. Y ya sabe qué programas tiene que poner. A eso es a lo que me refiero. Entonces, con un juego puede llegar a pasar lo mismo. No pueden llegar... Vuelve otra vez el retro, viene así envuelto en polémica con la Raspberry en cubierta en plástico con una mini NES, por ejemplo. Y claro, tú coges a un niño y le dices, ¿qué quieres? ¿Un Super Mario que lo ves ahí todo pixelado? ¿O tú quieres un juego que te vas a la guerra? Que se ve la guerra completamente. No, es que lo que pasa aquí es que, a ver, cuando nosotros éramos chavales, los juegos eran de una forma, ya no solo técnicamente, sino también por la madurez de lo que es la industria. Y ahora la industria ha madurado mogollón. Entonces, claro, y ahora lo que tienes es, bueno, antes tenías un espectro de juegos relativos. O sea, los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, los gráficos eran los que eran, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que la industria madura y al madurar te encuentras juegos que son superadultos, pero superadultos, y juegos que son aún, digamos, orientados a un público más infantil. ¿Y qué pasa? Que aquí, como somos unos nazis, y la gente, y lo que han hecho, lo que ha pasado aquí es que el mercado se ha segmentado. Entonces, claro, de golpe, jugar a un juego relativamente infantil para un adulto, pues como que ya es una forma de desprecio, ¿no? Aquí yo metería los nuevos Pokémon, por ejemplo. Claro, claro. Pokémon ha madurado, madurado, pero una barbaridad. Exacto. Han crecido los personajes. Y Pokémon aún tiene un respeto, porque es Pokémon, y porque el que hoy dice Pokémon dice, coño, es que yo he jugado el Pokémon rojo cuando tenía 12 años en el cole, ¿no? Y ahora jugaré a esto y molo, ¿no? Es decir, está bien, claro, pero te encuentras según qué tipo de juegos que la gente los acepta mal. Y después lo peor, que es lo contrario, que son niños accediendo a juegos de contenido adulto. Exacto. Porque antes hablaba de Insight, pero tú le das Insight a tu hija y... No, 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 no. No, 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 ¿sabes? No, no, no. O juegos como, mira, estoy jugando, ahora he empezado a jugar uno que se llama The Bunker. Yo no sé si lo conocéis, ¿vale? Que está hecho con imagen real y joder, ¿sabes? O sea, yo pienso que un niño pilla eso y se pilla un trauma el primer día, ¿sabes? O sea, es brutal. Yo te digo que mi hijo mayor está acostumbrado. Ah, vale, vale, vale. Bueno, 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 no creo, ¿eh? Porque The Bunker sí hice, lo estuve viendo, lo estuve, tengo la reseña hecha y la verdad es que primero hay que ver que viene detrás con un gran escritor, con un gran escritor que hace que te envuelva y te folla la mente, hablando cada vez. Claro, a ver, que esto no es spoiler ni es nada porque pasa como 70 veces durante el juego y a partir del minuto uno, ¿no? Pero un momento en el que el protagonista tiene que elegir qué libro leerle a su madre muerta que tiene tumbada sobre la cama, coño, ¿sabes? Estamos hablando de cosas un poco serias. Y el problema es este, el problema es que esto ha crecido tanto que ahora mismo, pues... Es que hay tanto, hay tantos bandos, Xbox, Sony, PC, Nintendo, juegos adultos, que si Minecraft sí, que si Minecraft no, que si los de Call of Duty, que si los de North Call of Duty... Es un follón, tío. Yo ya estoy perdido, tío. Yo ya, como dicen, estoy viejo para estas cosas. Yo la verdad es que a mi hijo, si algún día soy padre, yo a mi hijo le voy a dar a jugar desde los inicios hasta la actualidad que esté en ese momento, para que pruebe todo. Para que vea la evolución que ha tenido, para que lo disfrute como su padre desde el minuto uno que nació el videojuego, porque así es como más lo va a disfrutar. Es que hay un tema aquí. Perdón, perdón. No, es que hay un tema que es de accesibilidad, y es que claro, los que jugamos ahora, empezamos con el Super Mario, que el Super Mario inventó algo tan fácil como de avanzar de izquierda a derecha, ¿vale? Es decir, de hecho, no sé qué juego se podía avanzar hacia la izquierda y nadie lo supo durante años, ¿entendéis? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes acceder a un juego es relativamente sencillo, porque yo que sé, jugabas al Green Beret, pues de izquierda a derecha, jugabas al Golden Axe, pues de izquierda a derecha, ¿sabes? Al final tenías dos botones y tal. Hostia, pero acceder a jugar hoy a un juego, tela, ¿eh? O sea, un jugador nuevo, dos sticks, cuatro botones, dos gatillos, que si modo foto, que si... Hostia, cuidado, ¿eh? O sea, un Charter parece para todos los públicos, pero no todo el mundo es capaz de manejar un mando así. No, no, no. Yo, en mi caso, como estuve tanto tiempo jugando a PC con teclado y ratón, la primera vez que jugué a una primera persona en una consola, yo andaba perdido. Decía, ¿y ahora cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Y ahí vino Kojima y me enseñó, con el Metal Gear, me enseñó a mirar, a relajarle la mano, porque está muy estudiado, está muy estudiado el hecho de que arrancas y luego te empieza a vibrar el mando para que descanses y te enseña, te enseña a jugar. Claro, eso, eso, hay pocos, yo creo que, mira que siempre critico a este hombre, porque para mí es un ídolo de masas un poco de humo, pero sí que es verdad que ha enseñado a jugar a los jugadores actuales. Y a narrar, y a narrar a los juegos, ¿eh? Sí, 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 y a narrar a todo también. Ha hecho que el juego sea intuitivo, que tú cojas un mando y digas, el botón A es saltar, el botón B es pegar un puñetazo y el botón C esto, y es así para todos, para todos juegos. Eso sí que lo he conseguido hacer, eso es, yo, de lo poco que le puedo, de lo poco que le puedo dar un voto positivo, el hecho de poder decir, mira, ahora has tenido un momento de tensión, descansa los brazos, porque al final el que está todo el día jugando, joder, a mí se me cargan las manos, se me duermen las manos, pues en estos momentos ahí lo tienes, tienes el momento vibración, descansa las manos y ya no se duermen. Por ejemplo, uno de tantos ejemplos. Con un UFC las manos destrozan, ¿eh? Mira, yo con un UFC he de decir que el mando de Xbox es mejor que el de Play 4. Eso yo lo puedo asegurar, más que nada porque he partido dos de Play 4 y de Xbox ninguno. Cuando un UFC. Pero es que tú ves a la gente jugar a estos juegos de lucha, al UFC, o a un Street Fighter, o a un KOF, o a un lo que sea, o a un FIFA, qué coño, y dices, pero, o sea, un día hicieron un ejercicio que fue grabarme, grabarme, estaba jugando la bayoneta y me grabaron las manos y luego me lo pusieron y dije, joder, ¿es eso yo? Es decir, madre de Dios. No, no, que no es fácil, ¿eh? Es accesibilidad. Además el bayoneta, que el bayoneta es machacar, 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 ¿eh? Sí, sí, combinaciones y cosas muy raras, sí, sí. Y lo haces de forma súper intuitiva, pero tienes que estar acostumbrado. Esto es lo que, hay un libro muy bueno, hay un libro muy bueno, esperamos un segundo que a ver cómo se llamaba, a ver, Vida Extra, que es el de Gina Tost, en el que hablan de una cosa súper importante que es la relación del jugador con el mando. Y para mí esto es crítico en un juego, que lo que tú hagas con el mando tenga una representación coherente con lo que pasa en pantalla. Esto es vital. Algo tan raro como, ¿habéis jugado a un juego que se llama Brothers? Sí, sí, un poco corto, pero un gran juego. Exacto, pues este juego, este juego te enseña a que no tenemos la relación con el mando como la tendríamos que tener, porque tienes que pensar con dos, con los dos sticks a la vez, ¿no? Entonces, y este juego juega precisamente con la relación del jugador con el mando. Lo que te dice es, ¿te creías que coordinabas todo? Va a ser que no, chaval. Entonces, y esto es muy guay. Solo imaginaros, había el Space Channel número 5, el juego este de Dreamcast, que era de baile y tal, los juegos de baile, que había un momento en que te ponían una trampa y de golpe te giraban los botones. Arriba era abajo, izquierda era derecha. Y eso, el cambio de la relación que tienes con el mando, o sea, te destroza. O sea, te cambia totalmente la jugabilidad. Sí, sí, eso como te lo cambies, eso es verdad que te descoordina totalmente, porque nuestra mente ya está unida a esa secuencia de botones, de esa dirección, ¿sabes? Entonces, es que te descoloca totalmente, ¿no? Hay un experimento muy divertido que es coger cualquier shooter en primera persona y darle a invertir eje X e invertir eje Y. Y vais a aparecer los tíos más idiotas del planeta con un mando, tal cual. Eso es lo que sentí yo ya, nada más ponerlo. ¿Cómo le voy a invertir? Si aún me cuesta, me pongo a jugar al Battlefield y aún no sé ni apuntar. Que es muy difícil. Para mí, los shooters yo los he obviado ya, los dejo a un lado. Menor Doom, porque me parece magnífico. No el multijugador, ¿eh? Estamos hablando de... De shooter, el último que he jugado, vamos, hasta hoy, el Wolfenstein. Está chulo, ¿eh? Me ha gustado bastante, la idea es bastante buena y tiene muchos guiños al juego original. A mí me ha encantado, lo que pasa es que en algunos pequeños aspectos es un poquito cutre. A ver, uno de los primeros de esta nueva generación. Sí, sí, pero en algunas cositas creo que son un poquito imperdonables. Como que los muñecos parecen de trapo y eso no me ha gustado mucho. Pero vamos, que está guapo el juego, lo recomiendo. Y ahora estará barato. Las pesadillas, ¿eh? Las pesadillas vayan a puntazo en el juego. Sí, eso está bastante bien. Y es jore, es jore, la verdad. Me recordó mucho al FEAR, el primer FEAR. No sé si os suena. Sí, el de la niña, el de Alma. Sí, pero no lo he probado. El primer FEAR de P3. No me gustó nada, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ningún FEAR me ha gustado, tío. El 1 para mí es el mejor, tío. Vamos, increíble. Yo, eso de, ¿me va a asustar? Venga, estoy esperando todavía el susto. O sea, no, yo es que jugué con un colega y me acuerdo yo que estaba más tiempo cachondeándonos del juego. Como el alien, ¿no? No, el alien está guay, tío. El alien está guapísimo. Te cagas patas abajo. ¿Y a dónde está el alien? Venga, sí, quítate pantalla. Es que es guapo el alien. Estoy esperando a pillármelo todavía, fíjate tú. Pero lo tienes baratito ahora, ¿eh? Para probarlo. Está baratito, baratito. Sí, pero tú sabes lo que pasa, que a mí me pasó que me informé, o leí, mejor dicho, por ahí, que iban a sacar una edición completa física, y tú sabes cómo soy yo con el físico. Sí, 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 hombre, desde luego. Y entonces, lo estuve esperando, esperando, pero no lo vi, no lo estoy viendo por ningún lado. Es decir, que yo creo que salga, así que lo más seguro que cuando eso me lo pille. Claro. Ahora, todo esto, yo quiero añadir algo más, aparte de, bueno, ya sabemos cómo hemos explicado un poquito, muy por encima los puntos de vista, que podemos opinar sobre qué es lo más importante en un videojuego. Ahora viene el problema de lo que es el juego en sí. Ahora, en la actualidad, el videojuego se ha profesionalizado y, vamos, se ha profesionalizado a tales niveles que ahora tienes academias, academias como puede ser Elite, Academia Elite. La primera, me parece que la montaron en Valencia, hay una, digo, en Valencia, en Bálaga, perdón. La última que montaron, la montaron en Valencia. Elite es un centro de videojuegos, como está tan de moda en Lashersport, el Leaf of Legends, como está tan de moda en Lashersport, el Counter Strike Go, o en Lashersport con el Overwatch actualmente. Lo que hacen es, jugadores que han ganado dinero y han jugado en la liga profesional, enseñan a los niños a ser jugadores profesionales. ¿Cuál es el tema? Que para ser jugador profesional, esto no es que tenga caducidad, es que la caducidad te la da tu simple movimiento. Aparte de tu PC y tu línea, tu simple movimiento. A mí ahora, por ejemplo, me cuesta más mover un ratón que me podía costar hace 15 años, por ejemplo, en el momento de la jugabilidad. ¿Qué opináis de que se profesionalice tanto un videojuego? ¿Es tan importante que se profesionalice? A ver, yo subo, habla. Tú que tienes niños, tú que tienes niños mayores, tú a tu niño el mayor, ¿tú lo meterías en una academia para que se profesionalizara como jugador de videojuegos? Como jugador no, pero como... Como estrella de la eSport. No, para nada. Yo lo metería que estudiara, hacer videojuegos, hacer recreación, todas esas cosas sí, pero para ser profesional jugador no. No, la verdad. Que jugara por gusto y poco más, la verdad. Eso no sé, no lo contemplo, eso no lo había pensado, pero la verdad es que no lo contemplo. Yo la verdad es que como estoy en contra de las apuestas y todo esto viene promovido, porque Corea es el principal factor que te dice, tú juegas al LoL, te haces profesional, vas a ganar millones. Yo creo que esto no lo están metiendo ahora por los ojos. No, a mí no me gustaría, ¿eh? Yo a mi hijo sí que le digo que estudie aquí, que en Valencia hay una escuela de videojuegos. Sí, tienes, bueno, tienes dos, está... Bueno, sí, pero una son un poco tontos. No lo vamos a denombrar a ninguna, no, no, que no queremos enemigos, ¿eh? A ninguno. Pero la que sabemos tú y yo... Josu, que nos conocen, que nos conocen. Sí, pero eso nos hemos visto cara a cara, eso es verdad. Exacto, no estábamos hablando con ellos. No, pero esos me caen bien. Bueno, vimos a los dos, es verdad. Estuvimos hablando con los dos, por eso te lo digo. Vale, bueno, pues no me meto en ningún jardín. Oye, no, que estudie, que prefiero que estudie, que aquí lo tenemos en Valencia cerquita, no hace falta que se vaya a otra parte del mundo. Y de aquí, si puedes subir uno más para arriba, mejor. Pero estudiando, tío, no jugando. De lo que quería decir. Buser, ¿qué ibas a hablar tú? Dime. Que se había iluminado aquí la pantalla. Es que me he ido un poquito de la conversación. Pero ¿cómo te puedes ir de la conversación? Esto no es serio, ¿eh? A ver, profesionalidad en los videojuegos, pero como para aprender o para aprender a jugar o para aprender a hacerlo. Vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Porque como también se han metido muchos equipos de fútbol y baloncesto, como puede ser Baskonia, ahora mismo Real Madrid, creo que ha invertido en la liga profesional de LOL, no sé si es la SL o la ELS, porque me lío siempre. Ha metido perras y está montando academias. Está montando el Valencia. El Valencia presentó este año equipo en League of Legends. Y lo que intentan hacer es, por un lado viene bien, porque las sports están aquí en España un poco profesionalizadas. Pero vienen de la mano de estas academias que cogen a niños, porque por un lado me parece bien que enseñes a tu hijo a programar, como puede hacer Chrome Developer, que te enseña programación y te enseña a montarte tu robot, ¿vale? De 6 a 8 años, de 6 a 12 años. Y otra cosa es lo que son este tipo de academias que te cogen al niño y te dicen, no, tú tienes que ponerte 4 horas a jugar al LOL, pero tienes que jugar de esta manera. Y tienes que aprender a utilizar este personaje, porque es el que ahora mismo está funcionando. Eso lo mola, tío. Porque así no disfruta. Claro, yo creo que sería un error que se profesionalizase a edades menores, que estuviera más, la categoría un poco más alta, ya con un poquito que la gente sepa diferenciar el juego de una profesión. Pérez, tú también quieres padre. Yo, bueno, la mía tiene 6 meses, así que aún le falta. Bueno, bueno, pero ya has hecho el cambio de mentalidad. Aún te deja jugar, aún te deja jugar. Exacto, exacto. Yo juego por las noches cuando todo el mundo duerme ahí con los cascos oscuras, ¿sabes? Es como un juego infiltrado, como digo yo. No, a ver, yo, pues mira, yo no estoy tan en contra de, a ver, si mi hija que se llama Paula en un futuro quiere ser jugadora profesional, pues que sea jugadora profesional, pero que sepa de dónde viene todo esto. Esta es la clave. El problema que tiene es que muchas, a ver, la clave está en que tiene que ser ella que quiera jugar, no que juegue porque el padre quiere que juegue. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, la decisión es de ella. Entonces, y el problema es que tiene que entender muy bien, y los niños tienen que entender muy bien, que un trabajo no es exactamente una afición. Aunque conviertas tu trabajo en una afición, conlleva unas responsabilidades, conlleva unas obligaciones, conlleva toda una serie de cosas detrás. Y este, igual que el mundo del deporte clásico, es un mundo súper competitivo, en el que o eres de alto rendimiento o directamente no tienes acceso. Con lo cual, si te pones, o te pones al 2000%, o para eso no te pongas. Yo no entiendo los videojuegos así, porque, o sea, yo los entiendo, pero no comparto este tipo, porque yo juego, al final todo esto depende de para qué juegas. Si yo juego para vivir historias y para que me cuenten historias. Si alguien juega para derrotar a otros, pues adelante. Pero tiene que dar todo. Es decir, a mí no me parece mal que monten academias si esas academias son formativas. Si son formativas en plan chungo, es decir, que básicamente lo que decías tú. Mira, os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, yo tengo una amiga que tiene a la hija que competía en gimnasia rítmica y la desapuntó porque le dijeron a partir de ahora hormonas para que no crezca más. ¿Entendéis? Sí, 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 sí. Claro, pues esto a otros niveles es lo que puede acabar pasando en esto. Porque al final esto está empezando a mover mucho dinero y todo lo que la pasta lo toca lo pudre, ¿sabes? Y este es el problema. Exacto, exacto, así es. Ahí sí que te doy toda la razón porque cuando hay dinero de por medio, la verdad es que es una mierda enorme y grande. Claro, porque los chavales al final lo que buscan que es, hostia, soy un crack, la gente le aplaude a ganar mucha pasta. Y les igual haciendo el qué. Pues esto es peligroso. Es decir, es lo mismo, a otro nivel, pero lo mismo que pasa con los youtubers, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo, todo lo que la pasta lo toca lo pudre. Esto lo tengo más claro y yo quiero que mi hija, si decide tener la afición de los videojuegos, prefiero que disfrute de una afición sana a la que se meta en competiciones de este estilo que al final son competiciones muy jodidas. ¿Faltas tú, el dragón? Pues opino que, a ver, yo antes que pagar a un profesor a que le enseñe a jugar a mi hijo o a un sobrino o al hijo del vecino, a jugar o a ser, digamos, profesional de juego, le pagaría antes para que aprenda a hacer videojuegos y así haga videojuegos mejores. Entonces, yo haría eso. Porque al fin y al cabo, jugar es cosa de entretenimiento, es cosa de ocio, es cosa de hobby, vivir con experiencias de historia que te absorban, que te llenen. Y si tú ya le vas marcando unas pautas, unas reglas, unas formas de jugar, ya ese niño no disfruta. Así es. No va a disfrutar. Entonces, yo opino, a ver, que les pagan por jugar. Estupendo. Muy bien. Ole tu juego. Y más que más de uno nos gustaría que nos pagases por coger un mando y jugar. Pero no lo veo que se haga, como tú has dicho, pagando. Eso a mí me recuerda, perdona, eso a mí me recuerda un poquito, vamos, no tiene mucho que ver. Pero antiguamente, entre nosotros, estoy hablando, que antes estábamos acostumbrados a quedar a una hora, todos juntos, y ya casi uno, había algunos que ya te obligaban a conectarte, ¿sabes? Y ya a jugar sí o sí a un juego determinado, ¿sabes? Sí. Entre nosotros, ¿sabes? Entre nosotros. Y entonces ya lo hablábamos varias veces y decíamos que yo, pero es que no disfrutamos así. Es que jugar por obligación es que entonces ya pierde la gracia, ¿sabes? Ahora, yo me acuerdo, yo me acuerdo en antaño, porque, y esto, y me vais a decir, me lo vais a confirmar todos, ¿quién no ha dicho de pequeño, un poquito más joven? De mayor, me encantaría ser probador de videojuegos. Es que en las joven consolas ponían una dirección para apuntarte, ¿eh? De hecho, en la película de Grumi, villano favorito, el hijo del macho, lo que quiere ser es probador de videojuegos. Es que todos de joven hemos querido, y claro, que nos paguen por probar juegos, a quien no le gusta. Pero ya es otra cosa, ya es, digamos, probar juegos para mejorar el juego, la industria y tal. Eso es, yo en mi caso, ya lo vuelvo a repetir, yo con mi hija, en la parte del canal de YouTube, tengo un apartado en el que juego con mi hija. Pero es que juego con ella, no le digo, venga, nena, a ponerte a jugar. Esto es así, esto es así, y a jugar. No, me viene ella y me dice, hoy, papá, queremos jugar a esto. Oye, todo esto que tú estás, la noticia que tú has dicho esta, esto viene mucho porque YouTube ha hecho mucho daño. Exacto, ha hecho mucho daño. Tanto es el daño que hay un niño que va al cole con mi nena, y todos los días que me ve, me dice, ¿qué pasa con...? ¿Cuándo vamos a jugar al The Last of Us? Es lo primero que me dice. Y yo le digo, tienes cinco años, no puedes jugar al The Last of Us. Ya no porque el juego es muy bueno, para mí es de las mejores narrativas que hay, pero yo creo que no es adecuado para él, porque él tiene que estar jugando, en mi pensamiento, podría jugar un RPG, por ejemplo. Es que el gran problema que tienen los padres, que desconocen, vamos, los padres jóvenes como tú, porque tú estás metido bastante en el mundo de los videojuegos, pero los padres generalmente, yo creo que al, por lo menos, 80% de ellos ven los videojuegos todavía como algo infantil, como algo de niños chicos. Entonces por eso compran a los niños el GTA y cualquier juego violento y sangriento. Entonces, yo creo que el gran problema es eso, que desconocen lo que es, ¿sabes? Simplemente. Yo creo que sí. Yo creo que el problema viene de largo. Viene de largo porque se utiliza el juego como método de, al no hijo mío, toma el móvil, ponte a jugar al Candy Crush y déjame tranquila, que tengo muchas cosas que quieras. Claro, pero es que, claro, un niño de siete años, a ver, es para cogerle al padre y decirle que yo, pero si estás jugando un juego con prostituta o con droga, no sé, es que no... Después vienen, después vienen, después vienen los problemas de, no, es que los videojuegos fomentan la violencia. No, querido mío, no digas eso, no digas eso. A ver, si tú permites que tu hijo juegue al GTA, coja a Nico Belli, se vaya de puta, se mate a tres policías, y demás, es normal que el niño, pues, picha, se envuelva en esos aspectos. No, pero es que ahí entras tú cuando le tienes que decir que eso es un videojuego y no es la vida real. Vale, sí, claro, por supuesto que sí, pero vamos a ver, si ya sabes que ese juego es de adulto, o al menos, infórmate primero, no le des el juego de dieciocho años a un niño de doce o de diez. ¿Se habéis dado cuenta que los padres somos más transigentes que los no padres? No, tío, mira, mi hijo mayor tiene diez años y juega al GTA desde que empezó el GTA, como aquel que... Claro, no, no, si yo lo sé... Mi hijo, vamos, violento no es, ya te lo digo. Si ya lo sé, yo sé que tu hijo perfectamente puede jugar al GTA, incluso otro chavalito puede jugar al GTA, pero no por ello el videojuego fomenta violencia, es los padres que no saben parar a sus hijos y mostrarle, como tú dices, la realidad y decirle, esto es un juego, esto es la vida real, chicos. No me... diférencialo. Es que por eso te digo que hay que hablar con los críos también. Es que si tú le dejas el enchufarse de la consola y te olvidas del crío, el crío se monta sus películas. Yo lo veo casi, casi, vamos, rozando como si le... como un niño de siete o ocho años que se pusiera a ver una película porno, vamos. Yo creo que es bastante parecido, ¿eh? No igual, pero bastante parecido. Vamos a dejar el tema del porno. Yo, por ejemplo, a mi hija, yo pesadía antes de Navidad, la ve desde los dos años y medio y no llega a los tres. ¿Tú crees que es bueno o es malo? Es bueno, nos estamos desviando del tema, pero uff, qué locura. No, pero es bueno, es bueno. Bueno, es bueno, más que nada porque, aunque sea categorizada, si no me equivoco, para mayores de siete años, el famoso Peggy, ¿verdad? El mito del Peggy. La leyenda urbana del Peggy 18. Yo creo que es bueno para ella, porque ella no ve como nosotros vemos la muerte. Ella la ve como un juguete más, como un juguete más. Entonces, en un juego, también tenemos que saber diferenciar qué es bueno. Sabemos qué es bueno. A mí me encanta un buen juego que sea como un libro, por ejemplo. Pero a mi hija, yo no sé lo que le gusta. Igual le gustan las plataformas. Igual le gustan las princesas. Igual le gusta matar zombies. No lo sé. Pero ahora como está descubriendo, pues lo sabrá. Mira, yo os voy a poner a prueba. Juguemos fuerte, ¿vale? Ahí, ahí. Misma pregunta, ¿no? Pues yo estoy más de acuerdo con el controlar muy bien el acceso directo al contenido por edad, así teniendo en cuenta la edad, ¿no? Yo ahora voy a tener que montar la habitación de la nena y que se queda con mi habitación de juego, por cierto, si lo digo así. Y claro, tengo que trasladar todos los juegos. Ya, ya, pero es que tenemos dos habitaciones y las cuentas no salen. Entonces tengo que muevo estanterías al restaurante y tal. Y una de las cosas que me he planteado es, ¿cómo coño voy a colocar los juegos para que no tenga acceso a según qué? Porque vamos a jugar fuerte porque ahora pensamos en videojuegos de tele, cuando ya no hay que pensar en videojuegos de tele. Es decir, vamos a... Porque dices, bueno, un juego de miedo a mi hijo de lo mejor de 10 años, pues no le da tanto miedo, ¿vale? ¿Le dejaríais jugar al alien, a un niño de 10 años, con realidad virtual? Yo, a mi hija, la sensación de claustrofobia la he probado, ¿vale? Y no pasa miedo. Realmente no pasa miedo. La he probado, ¿vale? He probado hacer un uso del 3D con un juego muy simple, de coger cosas encima de la mesa. O sea, ¿cuál es el tema? No tiene miedo, le gusta, lo hace muy bien, pero la sensación que recibe, como te diría yo, de no diferenciar la realidad con lo virtual, no me gusta. Realmente no me gusta. No me gusta porque... Claro, es que... O ponle un pete. Es que... A ver... ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Es decir, que hay una... Que lo que pasa ahora es que nosotros tenemos una barrera muy clara, que es que todo pasa dentro de la pantalla. Pero es que nuestros críos ya no van a tener esa barrera, a lo mejor, ¿eh? No sabemos cómo irá. Claro, por eso. Y ahí... Uf, 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 ¿eh? Uf, no sé. Yo estoy un poco... Yo con esto estoy un poco que, como digo, yo ya saltaré esa valla cuando llegue, pero hasta entonces... Como decíamos, lo de separar la ficción, decirle, el padre coge al niño y decir, esto es real, esto no. Esto es disfrute, esto no. Pero claro, de pequeño, eso ellos tampoco lo van a entender muy bien. Ahí está. Yo ya os digo, mi hija ha probado las VR, ha probado las H3C Vive, las ha probado con un juego de coger cosas y sí, sabe hacerlo incluso mejor que yo, ¿vale? Porque yo estoy pensando en que estoy dentro de un videojuego. Ella no, ella lo ve natural. Pero el hecho de que tú te quitas el casco y la sensación que yo percibo de ella no es buena. Sin embargo, hemos estado probando realidad aumentada en un vídeo. De hecho, hay un vídeo de realidad aumentada, de Cromville, probando Cromville. Y le ha encantado, le ha encantado el crear un personaje y verlo a través de una pantalla vivir. Eso le encanta. Pero el poner unas HTC Vive en su cabeza o en algo, un aparato que sí, pero que no. Juega muy bien, se mete dentro del juego y parece como si estuviera en la vida real, pero el cuanto se quita el casco, esa sensación realmente no me gusta. Es que así es fácilmente que tenga pesadilla y todo el rollo. Por eso yo soy de los que piensa que también, a ver, esto al final es cada uno un poco su experiencia vital, su forma de... Yo, vea, pequeña anécdota. Mi padre me llevó al cine a ver Terminator, ¿vale? Fijaos, Terminator, la primera, ¿vale? Hostia, claro, yo era un padre de puta madre, ¿vale? Pero, claro, ¿qué pasa? Que yo, de pequeñito, yo era muy pequeño, debía tener cuatro años o cinco años ahí viendo Terminator y de pequeñito yo tenía claro que había dos seres invencibles en este planeta, que era mi padre y la policía. O sea, esto lo tenía claro. Poder, claro, cuando llevan a Sarah Connor a la comisaría de policía y yo dije, ahora ya no le van a poder hacer nada, llega Terminator y exterminan a toda la comisaría. O sea, yo estuve traumatizado un mes, os podéis imaginar, ¿sabes? Y pienso, joder, como a mi hija le pase algo parecido a nivel de realidad virtual, ¿cómo coño le explico yo que eso no es verdad, ¿sabes? O sea, por eso yo soy más de limitar acceso a contenidos antes que otra cosa. Bueno, a todo esto yo me da cuenta que soy más cobarde que la hija del co. Sí, tú eres más cobarde porque tú has probado, la ha probado, es el único que ha probado, la mochila, la mochila. Que ahora ya no vamos a tener las VR puestas en una mesa, en un ordenador. Ahora ya vamos a tener que irnos con una mochila y nos vamos a ir a la calle a pegar hachazos al aire. Y la verdad es que... ¿Qué dices? Adiós mundo, adiós mundo, estamos acabados. Yo soy un cagueta total y los juegos de miedo me aterrorizan y la realidad virtual me da miedo en general, así que imagínate, vivo fatal. A mí pasar miedo jugando o viendo películas me encanta, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que con lo que me puse en la mochila hasta aquí cerco, pasé miedo porque había un precipicio y como dije la otra vez, creía que me caía de verdad, ¿eh? Pero es normal, es normal, todavía no está depurada esta tecnología. Esos 0,5 milisegundos de latencia, el cerebro todavía no los coge. No, pero es que cuando lo depure nos vamos a hacer caca encima, ¿sabes? Esto va a ser brutal, ¿sabes? Sí, nos vamos a hacer caca encima. Yo me hago caca encima con el Outlast. Yo hasta con el... Yo jugué el Soma y tenía que parar cada dos horas porque el nivel de tensión que me generaba era que no puedo más, me voy a parar un impacto. Yo tuve que parar con el PT, ¿eh? Sí, sí, también. Yo tuve que parar con el PT y es que cogí el mando y le dije que yo sigue tú porque es que no puedo coger la esquina, es que no puedo coger la esquina de un pasillo. Yo esos juegos directamente es que ni los pruebo, directamente. Pues yo... Yo digo que el PT lo jugué con la luz encendida y de día, ¿sabes? Yo soy peor, yo soy peor, porque cualquier juego que de repente un portazo, estos me han oído muchas veces en el chat de voz, pegar un blinco. Fíjate, estoy sufriendo con Alan Wake, estoy sufriendo. Fíjate que Alan Wake es un juego que no hay más que sombras y las sombras, me cago en las sombras de los huevos hablando con el animal. Yo la primera vez que jugué a Silent Hill... Ahí está, me la he quitado la boca. La primera vez que jugué a Silent Hill en la Play 1, tío, pasé la peor noche de mi vida, con pesadilla y todo, fatal. Yo cuando llegué a los bebés, que salen a los 40 segundos de empezar, pare. O sea, dije, ¿qué va, tío? Esto no es para mí. O sea, ¿qué va, qué va, qué va, qué va? Yo me estoy cagando... Vamos a poner el crash. Me salió el paro en el bar, en el vareto. A partir de crista dije yo, apagar consola, pero ya no. Yo el último juego, quitando este, el Alan Wake, que lo estoy jugando ahora, que pensaba que en el capítulo 5 me había terminado el juego y cuando vi que he empezado otra vez digo, me cago en la puta de oro, es el juego de los cojones, esto me va a volver loco. Y el juego aquel que hicieron con los chicos de Disney, que ibas al parque de Sony, el exclusivo de Sony, que se mueren las hermanas. Nada, vamos a arrancar. Ay, ¿cómo se llama el juego? Que se me ha ido santo al cielo. Sí, 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 el que grabaron, tú fuiste a la Madrid Games Week el año pasado, ¿no? Y pusieron una cabina del terror en la que te ponían ese juego, era una cabina octogonal y el sonido por debajo de la televisión a dos palmos. ¿Cómo se llama el juego? Ojo, ostras, se me ha ido santo al cielo por completo. ¿Cómo era, cómo era? Las chicas Disney, son todos chicos Disney y está grabado como si fuera con el FIFA, con los sensores, y es un juego de terror en el que tienen que sobrevivir o no sobrevivir porque hay ocho finales diferentes. Ah, vale, sí, el Ulting Down. Ese, Ulting Down. Yo con Ulting Down, la verdad es que cuando empecé a ver el juego dije, vaya puta mierda de juego, movimientos ortopédicos, gráficos que decías tú, vale, sí, lo han grabado como el FIFA, le han puesto la manta encima con los sensores y de puta madre, pero de repente me cago en la puta y patapón me decía, joder, hostia, es un juego de ocho horas que voy a tener que pasármelo en quince días, no puede ser, digo, no puede ser. Bueno, pues sí, me lo terminé, pero tirando el mando y asustándome. A mí me gustó mucho, a mí me gustó bastante. Pero vamos, qué manía componer a los minillos, joder, hostia. En cambio, el de Evil Within para mí ha sido... Bueno, en el capítulo 2... Un poquito porquería, un poquito porquería. Capítulo 2, desinstalar. A mí es que no da miedo, no da absolutamente nada de miedo, y por lo menos para mí la jugabilidad es una porquería, por lo menos para mí. Si no da miedo, me lo instalo, si da miedo, no. Todo esto que estamos hablando es lo que queríamos conllegar a ver cuál es la batalla, quién gana, gráfico, jugabilidad, que cada uno tiene su juego, cada uno tiene su predilección de juego, los juegos de terror, los juegos de deporte, FIFA, NHL, NBA, UFC, los juegos con unos gráficotes increíbles, como puede ser Uncharted, los juegos como puede ser Super Mario Corre Pasillos, ¿verdad, Yosu? O un juego simplemente como puede ser con sensaciones, como puede ser Freewatch, un juego de caminar por la montaña. Un resumen, un muy grosso moto. Pero vamos, la batalla es muy diferente porque depende del ojo que lo vea. Yo creo que con esto podríamos dar finalizada la tertulia. ¿Qué opináis? ¿O tenéis algo más que aportar? Ah, bueno, sí, yo, yo. Yo, eh, quieto. Yo, como en el cole, levanta el brazo. Quiero, quiero avisar de que hoy, ¿vale? Día 27 de septiembre, hace 30 años que tenemos Castlevania con nosotros. ¡Uh! Un aplauso. Por favor. Sí, sí, sí. Eso, o sea, juegazo, juegazo desde los inicios, vamos. Ah, aún tengo por ahí el Simon Quest, ahí encima de la mesa lo tengo, Simon Quest de la Nintendo. Y si tengo que recomendar uno, recomiendo el Symfony. Sí. Yo estuve a punto de pillarme de la 360 el otro día. ¿Cuál de los dos? El uno que iba a los dos. Ah, muy bien. El orosado, ¿no? El orosado yo lo tengo para DS y me está gustando bastante. Uh, ese tiene que ser el Mirror, ¿no? El Fate Mirror, ¿no? Ese tiene que estar muy guapo, tío. No, es el Lord of the Shadow. El de Nintendo DS. Claro, pero se llama Lord of the Shadow Fate of Fate. No tengo la pantalla delante, pero está muy chulo. Sí, el Mirror of Fate. Sí, sí, es el que va entre los dos. Sí. Dos de plataforma grande. Ahí está. Me está gustando mucho, mucho. Tiene que estar muy bien. Está muy bien. Lo tienes por 7 euros en la tienda de videojuegos. Entonces harás. Por 7 euros en Toysharas lo tienes. Ya te lo digo. Yo sí que quiero añadir. Jugar a videojuegos porque os gusta, no porque os obliguen. Jugar a videojuegos porque es una afición muy buena. Puede ser jugar a videojuegos, ver una película, leer un libro. Lo que no me gusta es jugar a videojuegos porque quieres ser el mejor youtuber del mundo jugando a lo último de lo último. Primero porque no vas a alcanzar la fama del Rubius ni del Vegetta jamás en la vida. Ya os lo digo. Eso os lo digo. Eso es así. Porque esos son los pioneros de YouTube. Hombre, el pesado del gym puede... Hay que jugar a videojuegos porque es bueno, pero con control. Con mucho. Ah, se me ha olvidado. Me dijo Marco que le mandara un saludito. Saludo, Marco. A ver cuándo te apunta, ¿eh? Sí, que lo meteremos algún día, cuando quiera. Con esto yo creo que podemos decir que... Tertuliacos, capítulo 4, que es más importante en un videojuego. Si os ha gustado, ya sabéis. Estamos en el Facebook, en la Orden Gamers. Lo pondré en el post en quepasa-co.com. Lo tendréis ahí de aquí a un rato. Bueno, como siempre he spameado en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde te puedas imaginar. Incluso ahora me voy a hacer flica. Así que... Otra red social más a la que meterme. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dragón. Buenas días, buenas noches, buenas tardes. Ya nos veremos la siguiente. ¿Dónde te pueden seguir? En mi canal de YouTube, S-Dragón, fácilmente. Y en mi página de Facebook, que es S-Dragón, también. Y la previatura Level, que es L-W-L. Muy bien. Juanjo, muchas. Pues nada, voy a decir que espero que os haya gustado este ratito. Y que nada, si queréis me podéis seguir en Instagram, Twitter... Bueno, Instagram ahora mismo le he dado más caña. Ya lo tenéis actualizado, ya. YouTube, J-Bouncer, ahí donde queráis. ¿Dónde te pueden pedir los trabajos? En Facebook. ¿En Facebook te pueden pedir los trabajos? J-Bouncer, TheSync. Ahí podéis pedirme todo tipo de diseño, si queréis. ¿Y los muñequitos? En ventas, figuras, juguetes y mucho más. El nombre es un poquito largo, pero... Yosu, buenas tardes, buenas noches, buenos días, etc. Lo deis siempre. Buenas tardes. ¿Dónde te pueden seguir? Siempre en tu gran blog, página, quepasasco-co.com. Ahí, como siempre. Has metido muchos cos, eh. Coño, es que hay coco, macho. Esto, bueno, da igual. El coco, ¿qué pasa coco? Y nada, y si queréis ver el Q3 vídeos en YouTube, grabas con mi móvil, eh. Me los metéis en Retrolyosu y ahí veréis mis vídeos. También sale mi cara en un vídeo de 10 segundos. Así me veis. Y por último, buenas tardes, buenas noches, Pérez. Buenas noches. Dinos todo lo que haces, todo. Es tu momentito de spam. Dale, joder. Dale, caña. Bueno, mira, lo resumo, lo resumo, lo resumo. Bueno, tenemos el blog, www.fdfreak.com. Estamos en Facebook. También pones con F de Freak y nos encontráis. Y estoy colaborando en la Taberna del Androide, que es otro podcast, que ya haremos alguna colaboración con vosotros. Ya hablaré con César para hacer un crossover de estos chats que se han puesto de moda. Están chulos, así, sí. Sí, sí, sí. Además, podríamos titularlo así, crossover. Eres guay. Exacto, exacto, exacto. Y así le damos. Y ahí encontraréis, tanto en el blog como en la Taberna y tal, encontraréis un análisis de puta madre de Firewatch, que es un juego cojonudo y no solo de pasear por la montaña, que pasa con... Será posible, colegas, y es que... Sabía que no entienden la narrativa. No entienden la narrativa. Es un juegazo. Es un juegazo y además el análisis está, vamos, al dedillo. Podéis decir que sí. Por eso te lo digo. No, pero ha sido un joder, ¿eh? Qué cabrón. Ha sido... Es como decir que... Es como decir que con los útiles es un juego de pegar tiritos, ¿sabes? O sea... Bueno, que ha sido un placer, ¿eh? La verdad me lo he pasado muy bien. Ya sabes que aquí, en tu casa, cuando quieras, en Tertuliacos. El que os habla, José Manuel, alias QuéPasaCo. Me podéis encontrar en Instagram, quéPasaCo, en Facebook, quéPasaCo. Me podéis encontrar en el grupo LaOrdenGamer. Me podéis encontrar en el Twitter, quéPasaCo. Me podéis encontrar incluso en cualquier feria. Este fin de semana es la NipponGo en Zaragoza. Este fin de semana en el centro cívico universidad. Allí estaré, ¿vale? Porque ya sabéis que soy un amante del cosplay y del anime. Y allí iré a... Pa' dentro. A saludar a todo el mundo. Lo organiza mucha gente. NipponGo. Es de las chiquititas, ¿vale? Porque ya sabéis que hay tres categorías de eventos. Está en los eventos pequeños, medianos y los grandes eventos como fue Japan Weekend. Este fin de semana. Gran evento. Millones de cosas a mejorar. Pero bueno, me podréis ver en Barcelona Games World el día 9. Si queréis, ya me enviáis un mensaje y quedamos. Por lo menos tomaremos unas cervezas. No veremos al de Tekken ni al de Final Fantasy, pero por lo menos me veremos cerveza. ¿Qué menos? A yo eso me apunto, co. No lo sabes. ¿Qué menos? Nos pondremos borrachos allí. Venga, alegría. Lo dicho, es un placer. Otro día más en Tertuliacos y en un ratito estaré subido en el blog y en el Facebook. Somos Tertuliacos, como siempre, un placer y nos escuchamos el próximo día. Un placer. Hasta la próxima. Tertuliacos y en un ratito estaré subido en el canal.